Música Hoy vamos a llegar a la venta Vale, vale, vale Este está atrapado Que lo han dado aquí en la noche Este Vino, 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 vino Vino, 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 vino Nuestra idea ¡Vamos, córelo! ¡Vamos! Ha llegado el día, ha llegado el momento Estamos en lo más profundo de la mina de Ed Verrodeo Se están formando las parrillas de salida Los 500 valientes que han conseguido clasificarse Entre ellos, un montón de pilotos Zona Paddock Tenemos en la primera, segunda, tercera línea, tenemos grandes valientes que van a intentar vencer a la bestia. Sabemos que van a sufrir, sabemos que no se van a rendir. La gloria es difícil, cada uno tiene unos objetivos y van a conseguirlos. ¡Ahí vamos! ¡Ahí vamos! ¡Ahí vamos! ¡Ahí vamos! ¡Ahí vamos! ¡Ahí vamos! ¡Oh, eso es increíble! ¡Hala, ay! ¡Gracias! 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 ¡Vamoooos! ¡Ti ha dado una llave de ocho! ¡No tengo! ¡Suscríbete! ¡Gracias! 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 Es, es, coño Yo suelo ver este que está con un toro Así ¿Qué ha pasado? 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 ¿Qué bien? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado?